¿Qué es el actor de la industria? Y un día dijo, ¿saben qué mi arte? Quiero hacer manga. Y él, más allá de esta premisa que se mantiene del manga, debe educar también, que es como una política que siempre se mantiene o debe tener un argumento muy fuerte, Toriyama siempre quiso divertir. Era un tipo gracioso, era un humorista nato.